¡A la Provincial! ¡En el Corado! ¡A la Provincial! ¡En el Corado! ¡A la Disfletal! ¡A la Disfletal! ¡A la Disfletal! ¡Vayan los triunfadores! ¡Correcto! Con el abrazo. ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Familia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Allá! ¡La familia ganará! ¡Aquí! ¡Allá! ¡La familia ganará! ¡Ganará! ¡La familia ganará! Gracias familia, gracias a cada uno de ustedes por este apoyo. Falta poco, profe, falta poco, profe, falta poco, patras. ¡Y el grito de la victoria! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Somos la familia y vamos a ganar! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Somos la familia y vamos a ganar! ¡Correcto! Profesor Lili Jara, algo breve y nada más. Para cada uno sabrá algo breve y nada más. ¡Buenos la familia y vamos a ganar! ¡Buenos la familia y vamos a ganar! Profesor Lili Jara, agradecerle un grito por la participación vecina de hoy. Con esta ciudad, estamos a como ser el objetivo del vecino de Hualmán. Gracias a todos los de la participación, a los vecinos, vecinos de Hualmán y también a los de la provincia que el día de hoy nos han acompañado. Y tengo palabras, profesor, una vez más, decirle que este 7 de octubre tenga la seguridad, que en el vecino de Hualmán le vamos a dar todos los votos de una manera cortos veces. ¡Familia unida! ¡Mamá será vencida! ¡Familia unida! ¡Mamá será vencida! Bueno, profesores, para terminar, yo sé que también tienen otras actividades, al igual que nosotros. El agradecimiento, no solo a mi nombre, sino del equipo de regidores y del equipo que me acompaña, del equipo técnico. Sé que estos días van a ser de mucho trabajo, muy duros, pero tengo la seguridad que el divino de Rector y también la población serán sabias y marcará a la familia para continuar con el trabajo, no solo en Hualmán, sino también en la provincia de Hualmán. ¡Muchas gracias, profesores! ¡Aquí, allá! ¡La familia ganará! ¡Aquí, allá! ¡La familia ganará! Muy buenas noches, mi querida gran familia, de nuestro queridísimo, bendito pueblo de Hualmán. Hualmán ya tiene alcaldesa. Y nuestra alcaldesa ha hecho que el día de hoy la gente lo reciba con las manos abiertas Con ese calor humano que siempre nos han brindado Y nos seguirá brindando porque hay huellas que no se borran Y esas huellas son nuestras obras, obras que ha realizado el que habla Y todos los equipos de regidores y hoy nuestra candidata y futura alcaldesa ¿Cómo se llama? ¡Jueves y Franco! Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ingeniera Sandra El pueblo prueba a retomar confianza en este escenario político tan salpicado Aún así, la recepción del vecindario de todo el sector de Pucuio Cano, Mariano Melgar Hemos estado por los pasajes Cruz de Cano y otros pasajes Sánchez Carreón, Miguel Grau, Pasaje Díaz Lugares donde quedarán en la mente de los vecinos Que sí, pues, hubo autoridades que se recordaron o se acordaron Y se ejecutaron sus obras ancianas desde muchos años Eso es nuestra mejor carta de presentación, Sandra Y tú tienes que continuar siguiendo esa huella de trabajo Siguiendo con el equipo de regidores que están innovándose Por eso hablamos de renovación Y la renovación la estamos dando Aquí, y estoy seguro también, será en la provincia de Huabra Nuestra capital, Huacho A la población decirle solamente Que confíen en este servidor A nivel de la provincia, a nivel de Huacho Y sus distritos Que confíen en nuestra ingeniera Sandra Hoy todavía teniente alcalde del distrito de Huamay Mujer que bien puesto lo tiene en los pantalones Y estoy seguro que tendrá la autoridad suficiente Para gobernar nuestro distrito Confíen en ella, pueblo de Huamay Se los pido con esa decencia y esa docencia Que seguiríamos haciendo nosotros Proyectándonos a lo que es el aspecto político Nos espera, eso sí, mis queridos Miembros integrantes de esta familia Simpatizantes, amigos, vecinos Una semana difícil, trillada, contaminada Pero estamos preparados para recibir Todos los golpes bajos que nos pueden dar Todo lo que en estos momentos están trillando Pero lo entendemos Nosotros vamos con la seguridad de seguir trabajando Y haciendo conocer nuestras propuestas Nuestro proyecto Porque así lo pide el pueblo Y somos hijos del pueblo Seguiremos siendo del pueblo Y continuaremos siendo hijos del pueblo Palabra de maestro El de dice El profe Edijara Este 7 de octubre Marcar las cuatro familias de concertación de general Que Dios me lo bendiga Vecinos de este lugar A ustedes Y que los unen a sus puentes Para marcar las familias de concertación de general ¡Eso! 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 ¡